Hola, soy Yi Su. Y yo soy Lu Si. Y esto es lo nuevo. De la escena independiente. Este 17 de enero llega a Quito, la nueva expo del pintor cuincano Gabriel Zamora. El mismo que pintó las tapas de nuestro mixtape. Se llama Romper para ver por dentro. Y está hasta fin de mes en la alianza francesa. Y comienza el año en República Azul. Este 21 de enero se presenta en la madre tirana, Pánico, de Quito. Y para terminar hay fiesta a cargo de Los Zucos de la Seca. Y hablando de la madre tirana. Acaba de sacar un lyric video para el single de su segundo disco. Agripina, rock and roll. Y hay un nuevo festival a la pista. Se llama Impulsar y es este próximo 11 de marzo. La idea es unir las escenas musicales de varios países de Latinoamérica para ser una sola comunidad. El cartel es Los Petit Pelas de Colombia. La Máquina Camaleón. La Pound. Árbol de Ojos de Colombia. Paula Navarrete. Cementerio Inocentes de Perú. Dulce y Agras de Chile. Y Polvo. Chequen la sesión que acabamos de sacar con el productor mexicano 714. Es una coproducción con nido de cuervos en Huápulo. Y tiene una vista increíble de la montaña de monjas. También acaba de salir el muy anticipado EPK de Uno. Incluye una versión inédita de Bien y es una coproducción entre Magic, El Otro y La Golondrina. Y la anterior semana les hablamos de Saca el Diablo. Pero hoy vamos a sortear seis entradas. ¡Ah! ¡Caché! Lo que tienes que hacer es... Tomarte una foto. Y ponerle la máscara del diablo en tu cara. Suban la foto a redes con el hashtag LONUEVORC. Y déjalo salir. Es este 28 de enero, todavía tienen tiempo. Sáquen todo, sáquenlo. Paola Navarrete anunció que en el 2017 sale su nuevo disco. Amarilla, el segundo disco de La Máquina, va a estar listo por fin en marzo. Esto fue lo que confirmaron en Facebook. Finlandia y Singapur se va de gira en febrero a Colombia. En el Esto nos hizo la pubertad. Y ya tenemos un teaser oficialísimo del nuevo videoclip del extraño para las chicas van en auto. Y bueno, esto fue todo por esta semana. Nos vemos la próxima. Chau.